Con el frente de Adivka prácticamente en manos rusas, Ucrania está lanzando todo en un esfuerzo desesperado por sostener una línea del frente cada vez más tenue. Para ello, ha desplegado unidades de élite, incluyendo la 47ª Brigada Mecanizada, equipada con los tanques M1A1 Abrams, con la esperanza de superar decisivamente a las fuerzas rusas, al menos teóricamente. Según informó The Sun, ha emergido imágenes que muestran por primera vez al tanque M1A Abrams fabricado en Estados Unidos, en acción contra las fuerzas rusas en el frente de Adivka. Sin embargo, el arma que sería la punta de lanza para romper las defensas rusas, ahora en acciones defensivas, ha recibido una cálida bienvenida. Actualmente, se reporta la destrucción de dos M1A1 Abrams, encontrados a 300 metros uno del otro. Las noticias más recientes también indican la pérdida de un tercer Abrams, emboscado por equipos rusos de misiles antitanque, ATGM, todos impactados dentro de un rededor de 500 metros. Y tampoco debemos olvidar al M1150, un vehículo militar de limpieza de minas y explosivos basado en el chasis del M1 Abrams. Esto implica que el 10% de los Abrams enviados a Ucrania han sido reducidos a chatarra en apenas una semana. Sin embargo, la destrucción de este o cualquier otro tanque es algo habitual en cualquier guerra. De hecho, los Abrams ya fueron acribillados en Yemen, lo que nos daba una idea de cuál sería su posible desempeño en Ucrania. La cuestión aquí es que tales tanques fueron tan elevados por la propaganda occidental que su pérdida ya de por sí es un golpe mediático para Ucrania y, por lo tal, ha causado revuelo entre los dos bandos que apoyaban y desaprobaban la participación de este tanque en el conflicto. Por ejemplo, las expectativas generadas por The National Interest y otros medios que sugirían la capacidad de los tanques M1 Abrams ucranianos de penetrar las defensas rusas han desaparecido inexplicablemente de sus plataformas. Hace más de un año venimos diciendo que estos tanques no tendrían mucho éxito en Ucrania o, por lo menos, no el compartido por muchos panfletistas. Esto nos trajo a la desaprobación por parte de muchos, pero hoy el tiempo nos ha dado la razón. Y no es solo que los Leopard 2, los Abrams, sin contar los Challenger, que brillan por su ausencia, ahora estén siendo usados como armas defensivas, sino que no han logrado igualar la efectividad de los tanques soviéticos. Y es que los panfletistas parecen olvidar que fue gracias a tanques como el T-64, base del parque blindado ucraniano, que Ucrania logró una victoria en Kharkov y Kherson en el 2022. Y dicho esto, analicemos un poco los eventos en que estos Abrams han sido destruidos, y veamos la información que nos han brindado tanto medios ucranianos como rusos al respecto. Posteriormente, analicaremos el vehículo en sí y qué fue lo que falló para que lleguemos a este punto. En pleno día del 26 de febrero, el periodista ruso, Vladimir Sorobyov, publicó en su telegram un video donde se muestra un tanque envuelto en llamas, que lo acompaña con la leyenda, Abrams ardiendo, arde bien. Esta clase de frases se han vuelto recurrentes dentro del ejército ruso, y ha sido ampliamente utilizada por los soldados como los altos mandos. Incluso el presidente Putin ha hecho uso de esta frase en sus primeras conferencias, donde comentaba que pasaría su occidente, mandaba tanques a Ucrania. Al unísono, el ejército ruso y varios mandos dieron sus respectivos comunicados sobre el evento, tal como hizo Ian Gagin, asesor en jefe de las Fuerzas de la República Popular del Donetsk, que mencionó lo siguiente. Nuestro ejército informó de la destrucción del primer Abrams en el área de Adipka. Quizás este sea el coche que mostraron las Fuerzas Armadas de Ucrania en un video propagandístico antes de la liberación de Adipka. En ese momento, el vehículo fue atendido y fue llevado a la línea de contacto de combate. Los Usares Negros o la decimoquinta brigada separada de fusilos motorizados de Rusia, se han proclamado como los primeros en detectar y destruir al popular tanque estadounidense, el cual era apodado como el rey de los tanques. Un informe dice lo siguiente. El primer Abrams fue quemado cerca de Adipka. Los soldados de la decimoquinta brigada atacaron el tanque con un dron kamikaze y lo remataron con un lanzagranadas. Los testimonios de la brigada dictan que se encontraban en su rutina de inspección de la zona, cuando un dron de reconocimiento Orlan avistó un vehículo rodando en las cercanías. El dron fijó el vehículo y sus cámaras consiguen identificar un tridente pintado en el casco del tanque, y cuya silueta resaltaba debido a su diseño tan discordante de los tanques soviéticos, por lo que no cabía duda que era un Abrams estadounidense. El tanque se encontraba transitando por las que es de Central Naya y Mirá, con dirección a Estepove y a 1.5 kilómetros de líneas rusas, por lo que se encontraba básicamente en la línea del frente. Era su típico movimiento de disparar y escapar. Mientras tanto, las baterías de artillería rusas bombardeaban todos los pueblos en un radio de 10 kilómetros a las afueras de Adipka. El equipo puso a disposición de forma inmediata un dron kamikaze que rápidamente fue en la búsqueda del tanque, consiguiendo andar con él en poco tiempo e impactando sobre él. El impacto dejó inmovilizado del tanque, y el equipo transmitió las colonias del vehículo a sus ares negros, quienes rápidamente fueron a la casa del Abrams, aunque no se especifica qué arma usaron para destruirlo. Dada las malas traducciones de los informes, es de suponer que hicieron uso de algún misil antitanque. Apenas el proyectil impactó en el tanque, éste comenzó a arder, y el dron de exploración consiguió una toma de este momento. Los usuarios reportaron su logro, y desde ese momento han sido muchos los medios que han replicado lo sucedido. Un dato brindado por la Tormenta Z, nos dice que el tanque había estado en la mira de ese equipo de la zona desde que Adipka fue abandonada por los ucranianos. La primera vez que este tanque fue avistado, fue el 17 de febrero, recorriendo los caminos de Verditchi, y pertenecía a la 47a brigada mecanizada de las fuerzas ucranianas. Este ejemplar en particular, fue usado para la propaganda ucraniana, ya que había sido avistado en videos que compartían los soldados y el propio estado. Razón por la cual, los rusos, ya tenían conocimiento de la presencia del vehículo, y esperaron a que se diera la oportunidad de destruirlo. Sergey Kribonos, general ucraniano retirado, en una declaración nos da una pista de por qué el Abrams se encontraba en esa zona. Kribonos, al igual que muchos soldados, mencionan que la retirada, planificada por Sierski, se llevó a cabo de forma desorganizada y en completo caos. Muchos soldados, tuvieron que dejar material y compañeros atrás para poder salir de Adipka, en algo que llamó como un acto vergonzoso. La mala comunicación, incluso a nivel de pelotón, impidió que todo se llevara a cabo con calma y coordinación, por lo que se habrían llevado a cabo pequeñas operaciones para poder evacuar los heridos antes de que toda la ciudad fuese reclamada por los rusos. Siguiendo las palabras de Kribonos, si tenemos a este Abrams patrullando los caminos que salen de Adipka, es porque sería custodiado en las peligrosas rutas que los ucranianos tenían para evacuar los heridos, o el personal que aún puede ser rescatado de los alrededores de la ciudad. Para este momento, Adipka está prácticamente limpia, y los rusos informan que ahora el mayor peligro en la ciudad son minas y artefactos explosivos extraviados o que aún no han detectado, pero en términos de manos de obra, ya no quedan soldados, por lo que la presencia del tanque se explicaría si Ucrania está tratando de salvar cuanto puede su estrepitosa retirada de la ciudad fortaleza y de frente a la Adipka. Asimismo, y más recientemente, se ha confirmado que un segundo Abrams fue sacado de servicio. Esto se supo cuando varios medios difundieron un video del día 3 de marzo. Según información entregada, este segundo Abrams fue igualmente registrado como destruido en los alrededores de Adipka. Pero, a diferencia del primer ejemplar, que incluso se pueden apreciar llamas sobre el tanque, este segundo ejemplar está mayormente intacto. Exceptuando su cadena que se ha salido de su lugar y que su suspensión fue destruida, el tanque en general presenta una buena condición. A su lado, se encuentra lo que parece ser un BTR-80A, y junto a este, un cráter. No se ha confirmado bajo qué medios fueron sacados de servicio, pero podemos teorizar que fue un ataque de artillería lo que los pudo alcanzar, lo que explicaría por qué el Abrams tiene su cadena dañada. Algunos también afirman que un RPG destruyó su oruga, y luego fue rematado por un dron. Sea como sea, con el tanque incapacitado, y en una zona tan caliente como lo sigue siendo Adipka, fue prudente para la tripulación abandonar el tanque antes de que un nuevo bombardeo o un asalto ruso los terminara alcanzando y eliminando. Cabe mencionar que muy cerca de donde se registró este evento, también se identificó un M1150 ABV, la versión barreminas del Abrams, que se encuentra equipada con una superestructura blindada que reemplaza la torreta original del tanque, así como un par de aradores que cubren el ancho del casco, hojas topadoras de combate, sistemas de eliminación de municiones y sistemas de serenización de carriles. Este ejemplar fue sacado de servicio el 23 de febrero, y al igual que los Abrams, pertenece a la 47ª Brigada Mecanizada. Y además de esto, en última instancia, entre el 4 y 5 de marzo, un tercer ejemplar ha sido destruido por la 24ª Brigada de Fuerzas Especiales de la Guardia de Ciudad Militar Central, después de que un dron perteneciente a la 30ª Brigada Motorizada de Samara lo descubriera avanzando por un camino próximo a Vdivka. La Brigada dio las cornelas del tanque, y las fuerzas de la Guardia se movilizaron para destruir el Abrams con una TGM. Por otro lado, como comentamos al inicio del video, ya habíamos previsto un evento así cuando los Abrams estaban sobre la mesa como una opción para enviar por parte de Estados Unidos. Mencionamos que su impacto sería mínimo, y que no podrían responder al nivel de intensidad que se estaría desarrollando en Ucrania. En su momento, fuimos criticados, y recibimos toda clase de etiquetas. Claro, por aquellos que creen que los combates son como un juego de mesa, y que basan todo en características y tarjetas de presentación. La razón por la cual mencionábamos que los Abrams estarían en esa situación, sería principalmente por la falta de un sistema de armas. Rebobinemos, se le conoce como sistema de armas a todo aquello que complementa y conforma a una fuerza. En el caso de los tanques, su sistema se conforma por los propios vehículos que deben ir acompañados de unidades más ligeras, para responder amenazas que los tanques no pueden alcanzar por sus características, como la infantería. Necesita apoyo aéreo, para poder superar amenazas que le son imposibles de socavar como casas o helicópteros. También necesita artillería que le apoye tanto para avanzar como para retirarse, para que así su camino sea más ligero y no se encuentre constantemente bajo amenaza. También requiere unidades de apoyo logístico, camiones cisterna, de munición y de reparación, con tal de mantener el tanque al día ya listado para cualquier operación, entre muchas otras cosas más. Como podemos ver, el sistema de armas es algo demasiado complejo, y cuando se elimina o se ausenta un factor, la fórmula tenderá a fallar. Un tanque sin infantería u otros vehículos lo hace vulnerable a las tropas enemigas. Sin apoyo aéreo, no puede responder a amenazas lejanas o que están muy por encima del mismo. La falta de artillería podría complicar su avance, y se topa con una resistencia que solo puede ser mermada por estas piezas. Y más importante, sin la logística adecuada, pueden quedarse varados en pleno campo de batalla. Ya sea porque tuvieron una avería, se quedaron sin combustible, o el tanque resultó dañado. Si no existe un sistema de armas adecuado, los tanques se convierten en pilas de chatarra andante. Y, por desgracia, Ucrania no puede solventar ese sistema. Los sistemas de armas se diseñan con base a que unidad conformará su núcleo, pero también entran en juego otros factores como la filosofía y la forma de hacer la guerra de una determinada fuerza. Esto provoca que el sistema para un T-72 sea mucho más sencillo y adaptable que el de un Abrams, que es más riguroso y exigente. Un problema que Ucrania no ha sabido solucionar con su intercambio de filosofías y el uso de unidades tan mixtas. Hemos visto unidades combinadas donde hay material soviético coexistiendo con equipo occidental. A nivel superficial, no hay nada de malo en eso, pero no puedes poner el piñón de un Leopard en un T-80. Al igual que no puedes transferir munición de 125 milímetros a un cañón de 120 milímetros, mientras que no puedes usar los sistemas de control de tiro de un T-64 en un Challenger, o bien no puedes usar diésel en un motor de gasolina. Esta clase de problemas y distinciones en los equipos provoca que Ucrania se va obligada a crear un sistema de armas único para cada unidad, ya que las exigencias de un Leopard no son las mismas que las de un Challenger, y ambas son distintas a las del Abrams. Es por eso que cada tanque debe ir a parar una estación exclusiva para cada uno en Europa. Ucrania no puede brindar nada de eso al material occidental, y mucho menos mantenerlos en el tiempo, ya que no olvidemos que los Leopard están siendo cada vez más raros debido a la incapacidad de los ucranianos de mantenerlos al día, ya que les exigen cosas que el material soviético nunca les pidió, y que por ende, nunca pensaron afrontar. Con todas estas carencias, era evidente que los tanques occidentales brillarían por la ausencia de resultados satisfactorios, ya que serían en un entorno, en unas circunstancias, y en un ejército que les es abrupto. Como tal, como dijimos, la destrucción de estos tanques es el día a día en una guerra, pero con tanta parafernalia que concibieron en torno a ellos, esta noticia ha sido impactante para un determinado grupo, y no hay que olvidar que los Abrams ya han pasado por la sala de la vergüenza que han resultado destruidos en combate, como en Yemen. Recuerden, no hay tanques invencibles, y no existe tal cosa como armas maravillosas, no importa cuánto presumo en estado, ejército o compañía de ello.